El pueblo crece es un programa que está llevando adelante la municipalidad y que tiene como objetivo insertar a los vecinos a la actividad comunitaria a partir de las innatas habilidades que cada uno tiene y así es que tenemos hoy trabajando o colaborando, mejor dicho, colaborando con el municipio a 90 personas que se dedican a actividades vinculadas de acuerdo a sus habilidades en el deporte, en la educación, en la extensión cultural, en la enseñanza inclusive de alfabetización como apoyatura a los estudiantes primarios y existe en las 6 comunidades guaraníes que tenemos acá en nuestra jurisdicción de Iguazú, por cada comunidad y formando parte de los 90 becados, son 90 las personas que están beneficiadas con este... No sé si están beneficiadas ellas o la municipalidad a través del trabajo que ellos realizan. Esa es una cuestión. Estas 90 personas están totalmente controladas y ya autorizadas por el Tribunal de Cuentas. Sí, porque está en el marco presupuestario que el Consejo Deliberante en su momento aprobó y que el Tribunal de Cuentas, año tras año, hace las evaluaciones de la ejecución presupuestaria del municipio. ¿Cómo es la tarea específicamente de ellas, de ellos, a partir de lo que ya hablamos y de las tareas que realizan? Puntualmente en las comunidades guaraníes existen dos personas integrantes de la comunidad que son los que trasladan a la municipalidad, a los distintos sectores, dependiendo al Intendente, dependiendo al Departamento de Adocción Social, al Departamento de Deportes, dependiendo de qué tema de problemática se trate, sus necesidades. Esa es la cuestión. Y básicamente porque estas personas son los que comprenden en realidad la idiosincrasia del pueblo y qué es lo que están ellos como prioritariamente necesitando. Por eso son integrantes de la propia comunidad. Cada uno de ellos en el desarrollo de la colaboración que realizan permanentemente está cubierto por un seguro civil que de algún modo le cubre tanto a la persona si le ocurre alguna situación desde el punto de vista económico y al municipio como la responsabilidad que tiene que asumir cuando le da esta extensión cultural o becaria que se está realizando. Hablamos ahora del salario que reciben y también los becados, Ferreira. ¿Cómo trabajan ahí? Allí nosotros tenemos presupuestado una ejecución de... nos llega alrededor de 8 millones de pesos anuales en esta modalidad de becas que incluye no tan solamente la beca sino todos aquellos otros gastos que hubiera para poder concretar lo que cada uno de ellos nos acerca como prioridad y como necesidad para poder realizar la tarea. El monto total es de 8 millones y que se reparte en las 90 personas. No es un monto fijo el que es de 5.000, algunos 8.000, dependiendo de la actividad que ellos desarrollan y al tiempo que le dedican al desarrollo de la actividad. Depende de las horas entonces. Sí, de las horas o si no básicamente del lugar en el cual desarrollan su tarea o su actividad. Muchas veces son personas que están trabajando en la zona céntrica del casco urbano realizando tareas que no conlleva un mayor riesgo y en ese caso perciben menos que otros que están trasladándose en distintos barrios de la ciudad, ¿cierto? Bueno, y el número de becarios, si nos podría decir también, como para poder tener nosotros un conocimiento, ¿a cuánta gente beneficia? Son 90 personas en total las que están en el programa que estábamos charlando recién. ¿No hay otro número entonces? No, no, no porque nosotros tenemos una estrechez financiera, presupuestaria, mucho se habla, Vivi, mucho se habla respecto del consenso fiscal y la responsabilidad fiscal. El gobierno del doctor Filipa desde que comenzó su tarea en el año 2015 ya está aplicando las mismas políticas, ya está aplicando esas políticas. Se está haciendo a conciencia y con los fondos seguros todas las erogaciones. Por lo tanto, si nosotros presupuestariamente arriesgáramos un monto diferente va a ser en detrimento de otros servicios que también son prioritarios como este.